Marcelo tiene amigos que no son amigos de López Obrador. Así es. A ver, pero es que Marcelo... Que eso fue lo que más años hizo, incluso. Sí, claro. Es cierto que Marcelo no sería el mismo, no tiene el mismo peso dentro de Morena que fuera de Morena. Es que las bases de Morena. Creo que ya Marcelo no significa, no representa lo que representa. Marcelo sí tiene un peso político específico. La voluntad del presidente de la república en este contexto es definitiva para nombrar a un candidato. Punto. O una de las cinco, hubiera unido un resultado de menos de dos diputados. La que es contraria. Es que Marcelo no puede decir que el presidente no quiso. Le he hecho las compras encuestadoras. Todos sabemos que la tradición la tomó el presidente. Desde hace mucho tiempo. No es una encuestadora. Y él ya lo sabe. Entonces lo que diga Marcelo es irrelevante. ¿Por qué quieres tanto a Marcelo? Ah, sí, yo quiero mucho a Marcelo. Te prometieron una alegación. Se te ve a leguas. Algo que le prometieron aquí fue a mi amigo Nacho Aguaz. Yo no sé cómo ande.